Última hora. Florentino lanza el bombazo contra RFF. Lunín tomó su decisión final. Florentino fichará al sustituto ideal de Modric en 2025. Ya tiene dos nombres en sus planes. Quédate hasta el final y sorpréndete con esta noticia. Hola madridista, si eres nuevo aquí, suscríbete al canal y dale like, así tendrás las últimas noticias de primera mano aquí del mejor equipo del mundo. Muchas gracias. En las oficinas de Valdebebas se están llevando a cabo exhaustivas investigaciones en el mercado de fichajes en busca de los últimos jugadores para fortalecer el vestuario del Santiago Bernabéu. Los traspasos para este verano ya estarían programados y no son precisamente de poca envergadura Kylian Mbappé, Alfonso Davies y Hendrick. Aunque los dos primeros aún no están confirmados, el optimismo en torno a su fichaje es más que evidente. Es por ello que los planes de la Junta Directiva, encabezada por Florentino Pérez, ya cuentan con ellos para la temporada 24-25. Para el verano de 2025 aún quedan pendientes otras adquisiciones. Aunque el fichaje de un central parece ser una operación obligatoria, los dirigentes merengues tienen dos tareas más en mente, un lateral derecho y otro centrocampista. Las posibles retiradas de Luka Modric y Toni Kroos dejarán dos vacantes en el vestuario del Santiago Bernabéu, que podrían ser ocupadas por Arda Guler y por el nuevo fichaje del mismo verano. Dos nombres resuenan en los pasillos de la Ciudad Real Madrid, Jamal Musiala y Florian Wirts, en principio quien tiene más posibilidades de vestir la camiseta blanca es el jugador número 42 del Bayern de Múnich. Este media punta alemán es uno de los mejores amigos de Jude Bellingham y muestra una conexión especial en el campo. Su calidad es indiscutible y en Valdebebas consideran que sería un gran refuerzo para el centro del campo junto al inglés número 5 en el once inicial. La otra opción es Florian Wirts. Bajo la tutela de Xavi Alonso, este mediocampista alemán ha mostrado su mejor versión después de una grave lesión. Sin embargo, la posibilidad de dejar el Bayer Leverkusen, al menos durante los próximos dos mercados de verano, es prácticamente nula. Los directivos del Vallarena pedirían más de 100 millones de euros en un contexto en el que Wirts no está seguro de cambiar de equipo. Aficionado madridista entre estos dos jóvenes talentosos, ¿cuál crees que encajaría mejor en el Real Madrid? Comparte tus comentarios aquí. El Real Madrid está trabajando arduamente para asegurar el futuro de varios jugadores y uno de ellos ya ha dejado claro cuál es su decisión al respecto. En las últimas semanas, el enfoque mediático en el Real Madrid ha estado principalmente en posibles fichajes. Nombres como Mbappé o Davis han acaparado titulares con informes y rumores sobre si finalmente se unirán al club. Sin embargo, también están prestando atención al futuro de varios jugadores merengues cuyos contratos vencen el 30 de junio. Esta situación también afecta a otros jugadores, pero con una perspectiva hacia el año 2025. Un ejemplo es Lunin, quien está experimentando una temporada muy peculiar. La lesión de Courtois, la llegada de Kepa, su suplencia y finalmente haberse ganado el puesto de titular. Todo esto lo ha llevado de tener un pie y medio fuera del equipo a reconsiderar su continuidad. Desde el club blanco estaban observando atentamente qué decisión tomaría, especialmente teniendo en cuenta que Lunin ha demostrado estar listo para ser titular y que merece más minutos. Sin embargo, con la recuperación de Thibaut es muy complicado que pueda quitarle el puesto. Por eso, parecía que se marcharía. No es la primera vez que Lunin expresa su deseo de quedarse en el Real Madrid y seguir luchando por la titularidad. En esta ocasión, era crucial conocer su decisión y, según diversas fuentes, ya la ha tomado. Además, Florentino Pérez conoce los deseos del ucraniano. El guardameta sigue comprometido a triunfar en el conjunto blanco y por eso desea renovar su contrato para permanecer en la capital española. De hecho, está a la espera de una llamada del club ofreciéndole la extensión de su contrato para así firmar un nuevo acuerdo. Hoy nos enfrentamos a una cuestión que está generando gran controversia en el mundo del fútbol español, el caso de Jude Bellingham y la decisión de nuestro líder Florentino Pérez de no quedarse de brazos cruzados. Vayamos al grano. Jude Bellingham, esa joya que llegó al Real Madrid con grandes expectativas, fue injustamente expulsado por protestar un gol que debería haber sido válido. El arbitraje de Gil Manzano en Mestalla no solo arruinó el espectáculo, sino que también influyó en el resultado del juego contra el Valencia en una actuación que podríamos calificar sin miedo de vergonzosa. Pero eso no es todo. Lo que hace esta situación aún más escandalosa es la sanción impuesta a Bellingham. Dos partidos de suspensión, una decisión que nos deja indignados y exigiendo justicia. Ahora, poniéndonos en los zapatos de Florentino Pérez, quien lejos de aceptar esta injusticia, dio un paso al frente demostrando la garra que esperamos de un líder madridista. Florentino apeló al Tribunal de Arbitraje Deportivo de la FIFA, un movimiento que no solo muestra el apoyo incondicional del club a su jugador, sino que también marca una posición firme contra las arbitrariedades que parecen haberse vuelto frecuentes contra nuestro querido Real Madrid y Bellingham. Él está harto, mis queridos madridistas. Según sus palabras, enfrenta una realidad en la liga que nunca experimentó en Inglaterra o Alemania. Su desahogo tras el partido de la Champions contra el RB Leipzig revela no solo su frustración, sino también una sensación de estar siendo tratado injustamente por ser el nuevo chico en la cancha. Lo que está en juego aquí va más allá de dos partidos de suspensión. Hablamos de integridad, justicia y sobre todo respeto. La lucha de Florentino por Bellingham es nuestra lucha. La injusticia contra un madridista es una injusticia contra todos nosotros. Entonces, ¿qué sigue? El Tribunal de Arbitraje Deportivo de la FIFA tiene una decisión importante en sus manos, pero independientemente del resultado, este caso ya dejó claro que el Real Madrid no se doblega ante las adversidades. Muchas gracias y hasta la próxima noticia. ¡A la Madrid! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.